Y si bueno que onda como están amigos de youtube bienvenidos a la simulación de resultados de lo que viene siendo pues las selecciones no El día de hoy vamos a tener un super encuentro de selección entre México y la selección de Trinidad Tobago Si se que este equipo no es Trinidad Tobago pero bueno estaba en el 2015 y bueno el FIFA 2015 lo tenía en el Xbox 360 Actualmente está descompuesto así es que creo que este equipo se acopla muy bien para hacer la posible simulación del resultado de México Contra la selección de Trinidad y Tobago y bueno hay que decirlo que este partido es de eliminatorias Copa de Mundo quinta ronda Y bueno antes que nada este partido se llevará a cabo este viernes 6 de octubre a las 20 con 30 horas en el estadio Alfonso Lastras en San Luis Potosí México Señores vamos a darle con todo esperemos que el resultado se haya sobrado y ya saben como siempre lo digo si llegaste hasta este punto hasta este lugar tratando de ver el partido vía online de internet No te preocupes échale un vistazo a la descripción del video porque te voy a dejar en las que te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problemas Esperemos que el desarrollo del encuentro pase de la mejor manera posible y bueno vamos a tratar de darle la buena vibra a la selección mexicana Ya que yo soy mexicano vamos a tratar de adornar este bonito gameplay de algunos golecillos Ya sabes que esta serie surgió con el pretexto de traerte los enlaces para que puedas ver el partido en vivo y a todo color Así es que señores si te sirven los enlaces que es lo más seguro porque trato de probarlos Pues no olvides dejar tu like, comentar, compartir porque últimamente cuestan demasiado conseguir los enlaces para ver el partido en vivo y a todo color Vamos a concentrarnos un poquito para tratar de darle esa buena vibra a la selección mexicana Tratando de que saque un buen resultado Vamos, vamos, vamos Y bueno hay que decirlo que ya tenemos ahí algunos FIFA ya almacenados para las futuras simulaciones Bueno no tengamos que andar haciendo esta clase de cosas sino que realmente sean jugadores de las selecciones Miren ahí por este descontrol a esta nos acaban de meter un golecillo hay que ponernos más truchas miren Hay que ponernos un poquito de más concentrancia y bueno pues eso no tiene que quedar así por supuesto que no Eso vamos a remediarlo, vamos a tratar Bien Perfecto, muévete, muévete, muévete Estamos muy lejos pero bueno pues es un intento y vamos a tratar de formar un poquito de más intentos Que bien portero, que bien estamos un poquito desorientados creo yo Vamos, 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 vamos Este equipo nos quiere dominar pero claro que no vamos a dejar que esto pase Un peligro que por fortuna no pasó a mayores Vamos Que bien Uy, muy por arriba yo creí que tenía una buena altura Miren más Ok, el ángulo me parece correcto mas sin embargo iba demasiado alto ese tiro Alaba La maneja el largo La juega y filtra el balón Todos se dieron tir de esquina Tranquilos, tranquilos Tranquilos Uy, qué pasó ahí Que pedo, no Miren nomás Y el balón no va a salir, tranquilos Uy, qué pedo con ese karateka Ok, vamos, vamos Rechazado por la defensa Tranquilos Tenemos que tomar el control de la situación Tratar de abrir espacios para pues conseguir lo que andamos buscando ahí Esto es saque de banda Como impide el saque de banda espectacular Julusovich Tiene una gran opción de disparo Miren nomás Por donde pasó Buena improvisación Acomendó muy bien el cuerpo Para lograr un remate a portería adecuado Ay, ay, ay Eso tiene las patononas larguísimas A lo que estoy checando Tranquilo Tranquilo Qué cantidad de pases imprecisos estamos cometiendo Y va para adelante Abre la defensa con este pase al fuego La pelota llega Uff ¿Y quién se atreve a agarrar ese balón? Tiene el chance clarísimo Miren nomás Qué buen pase El problema que traemos al centro Bien, vamos, 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 vamos Se veía muy peligrosa la jugada Pero limpiamente les dijo a todos Colmado Uff Qué pasó Bueno, pues acabó el primer tiempo Con esa super jugada Que no cayó en gol Pero estuvimos a punto Vamos a darle rápidamente Lo que es el segundo tiempo Y tratar de cambiar Esa situación Van a confiar en ellos Esperemos que no hagan ninguna locura Nada más Comienza la segunda parte De este contejo Metió el pie y se la robó como un niño Ya tiene la pelota con tranquilidad Tranquilo, tranquilo Tranquilo Tiene de nuevo Uno Tiene un largo trazo hacia adelante Están buscando penetrar Peligro despejado totalmente Yuluzovic Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Bien, bien Vamos, vamos Impresionante Abranse, abranse Es que no se abran mis jugadores Miren nomás Miren nomás La patea hacia adelante Solo Se escapa hacia la esquina El balón va hacia adelante A la va La desliza a través de la defensiva Uy, falta Va a ser de mi parte No tenemos No tenemos Miren nomás Como se ve Rojo Que libre va a estar Pues si Un tremendo tiro Pero chequen la cantidad De rojo Chequen la cantidad De verdes Estamos prácticamente Nomás defendiéndonos Muy bien Vamos Esto es Saca de banda Bien, bien Si tenemos que empatar Ufff Un balón largo Hacia el frente Vaya vuelo Ya la tiene de nuevo La maneja en largo Uff Cayó el segundo Señores No puede ser Nos está yendo El día de hoy Súper mal Ni hablar Y ahora sí Que ya ni llorar Es bueno Miren Tratando de aventar Pues la carne Al asador Miren Nos quedamos Pues mal En la defensa Y ni hablar Ese es un buen gol No siempre Se nos prestan Las cosas Miren No hay nadie Que no marque Uff Lo intentó Solo Pero sin éxito ¿Por qué le pegas tan feo? No hay nada malo Intentar patear desde ahí Es bastante engreído Para poder hacerlo Pero debe entender Que es muy difícil Acertar No me dejan No me dejan Ahora sí Ni meter un tirito Demasiado Demasiado desviada Tiene un largo trazo Hacia adelante Miren Miren La cantidad de rojos Y la cantidad de verdes Nada que ver Señores Y bueno señores Así acabó El super encuentro De México Contra Trinidad Tobago En la simulación Un tremendo fracaso Pero señores Así es el fútbol Yo me paso a retirar Pásenla bien Nos vemos en la que sigue Adiós Bye Por cierto Espero que no No sea reflejado Este resultado En la vida real Este viernes Adiós Bye Y todo lo planeado Durante la semana